Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo Capítulo 17 Versos 3 al 7 En aquellos días, el pueblo torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés diciéndole ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Moisés clamó al Señor y le dijo ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen Respondió el Señor a Moisés Preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel Toma en tu mano el callado con que golpeaste el Nilo y vete Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel Y puso por nombre aquel lugar Masá y Meribah Por la rebelión de los hijos de Israel Y porque habían tentado al Señor diciendo ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios Te alabamos Señor Palabra de Dios Palabra de Dios